Si bien es cierto, son casos, todos y cada uno, muy lamentables, muy dolorosos, nos lastiman como sociedad poblana, lo cierto también es que, insisto, eso no es un asunto de seguridad pública, es en el último, en última instancia, un asunto muy difícil de prever por parte de la autoridad, de cualquier orden de gobierno. Bueno, lamentablemente se siguen dando feminicidios en el país, es un tema que a todos nos preocupa y en el Congreso local nos ocupa, habremos de estar pendientes y darle seguimiento a través de la Comisión de Género que existe en la misma, dado que ellas son para nosotros como legisladores el puente idóneo hasta las instancias correspondientes para la obtención de mayor información y sobre todo para solicitar que los protocolos que ya existen, porque hay que decirlo, Puebla está inmerso en una serie de protocolos que pueden en determinado momento y con la voluntad de quienes por alguna razón de trabajo o de estudio tienen que prever en términos de su propia seguridad. El tema de la seguridad es un asunto de dos o de varias partes, una de ellas es el ciudadano o la ciudadana que tiene que tener previsto algún mecanismo de comunicación con la familia, con los seres queridos y lo otro, no acudir a lugares que pudieran considerarse de riesgo. Lamentablemente el caso conocido, bueno, fue una situación en donde de particular a particular pactan una cita y bueno, las consecuencias están ahí. Están las investigaciones en desarrollo, por supuesto, y estamos seguros que la Fiscalía, así como fue pronta para la localización física de un cadáver, lamentablemente, bueno, que también lo que es la investigación, hasta finalizar con encontrar al culpable, al asesino de esta chica que en paz descansa, hasta entonces, pues estaremos pendientes, por supuesto, del desarrollo de esta investigación.